Dos presentaciones musicales evocando la toma de posesión del Estrecho de Magallanes por la Goleta Anjud ha preparado para este 21 de septiembre la Corporación Cultural Municipal. Siempre a través de su plataforma social Facebook, la institución recordará los 177 años de la hazaña de un grupo de marineros chilotes que finalizó con este histórico hecho geopolítico. Gladys Ojeda, secretaria ejecutiva de la Corporación Cultural Municipal, recalcó que ambas presentaciones virtuales estarán a cargo de músicos anjuditanos. Nosotros como Corporación Cultural vamos a hacer dos eventos. El primero es un quinteto de chicos jovencitos que pertenecieron a la Orquesta Juvenil de la Corporación Cultural por ahí por el año 2010. Ellos se juntan y estuvieron en contacto con nosotros y nos dijeron que si podían hacer un concierto. Así que ellos van a hacer un homenaje a la Goleta Ancud y a su odisea con música. Y a las 20 horas vamos a rememorar parte de la cantata de la Goleta Ancud del profe Don Rudin y Cleche y el Club de Cuecas San Carlos de Ancud. La cantata a la Goleta Ancud a cargo del Club de Cuecas San Carlos se efectuará a contar de las 20 horas.